...de sacar esta oportunidad. A bailar el chichín, solo bailando los chichín. A bailar el chichín, solo bailando los chichín. ¡Eh, chichín! ¡Eh, chichín! A bailar el chichín, solo bailando los chichín. A bailar el chichín, solo bailando los chichín. ¡Eh, chichín! ¡Eh, chichín! ¡Eh, chichín! ¡Eh, chichín! A bailar el chichi, se lo lo bailan todo chichi A bailar el chichi, se lo lo bailan todo chichi ¡Eh, chichi! ¡Eh, chichi! Así lo bailan la cachita Así se baila, así se baila Muévelo amarilla, muévelo amarilla, muévelo amarilla Una vuelquichita ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Sí, que la miente, sí, que la miente, sí, que la miente, sí, que la miente! Ahora sí, ajá ¡Llega! ¡Esta no es la linda que le dé chaparrile, dale chaparrile, dale chaparrile! ¡Esa no es la linda que le dé chaparrile, dale chaparrile, dale chaparrile! Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Esta linda güera quiere que le den, que le den chapalele, que le den chapalele Y hay que sufre con esa de sufre, mi corazón que le den, 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 que le den capalele Esa mujer que también se voló Y a la gele ofina mi muerte y dolor Ay mi pobre corazón se sofre Sufre, 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 sufre por el sabor Ay mi pobre corazón se sofre Sufre, 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 sufre por el sabor ¡Sigue! 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 ¿Cómo estás tomando vino? ¿Cómo estás tomando vino? ¿Cómo estás tomando ron? Mi mujer, mi mujer me llegó, mi suelante reclama Mi mujer, mi mujer me llegó, mi suelante reclama Yo como mi no, yo como no, mi chaval en el baratón Yo como mi no, yo como no, y me parezco en el baratón Yo como mi no, yo como no, y me parezco en el baratón Yo como mi no, yo como 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 Y me gané de gol, y tu gravedad reclama Y otro bojito y otro marrón, y mi amanezca del parazón Y otro papillo y otro marrón, y mi amanezca del parazón Ahí viene la famosa colocha Y va a venir de gozo Y pasear con los camiones, y a gozar con las amigas Y pasear con los camiones, y a gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo taranga, y mi amanezca del parazón Yo tomo vino y bailo taranga, y mi amanezca del parazón Yo tomo vino y yo tomo arroz, y mi amanezca del parazón Yo tomo vino y yo tomo arroz, y mi amanezca del parazón ¡Y la cumbia! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, 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 dos Fue mi losa y lena, ese botecito, ese botecito, ese botecito ¡Sigue la cumbia! ¡Y dale morenita! Fue mi losa y lena, ese botecito, ese botecito, ese botecito ¡Y dale morenita! Fue mi losa y lena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Fue mi losa y lena, ese botecito, ese botecito, ese botecito, esa botecito ¡Sigue la cumbia! 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 ¡No! ¡Por acá! ¡Fuera la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Vamos a calavera! ¡Vamos darle una bala! ¡Vamos darle una bala! Entre manos en Toma in .. Uy nos vuelza el otro chastrela www.tamoak всёmco.com Vamos que te pique el tecodito loco A través de la presión de caramba, por acá nuestros amigos Ayuda, sigan de repente, de esta manera ¡Eh! Y vamos mis caballeros Hay un disco de jamón que no se refiere Que la música sigue hasta las dos de la madrugada Gracias a acá nuestro amigo ¡Oh!